Con Cristo somos más que victoriosos y a su nombre sea la gloria. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la Palabra, vamos a compartir la Palabra del Señor, es lo que nos convoca, es por ello que estamos reunidos. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el Libro de Jueces, de aquí vamos a tomar una porción para tomar, amado hermano, nuestro mensaje, nuestro mensaje en este día domingo 4 de abril del 2016. Son exactamente aquí en Ecuador las 11 con 22 minutos creo. ¿Estoy bien o no? Abril 4 de este año 2016 para los que van a ver el video. La gente dice, ¿qué de año estará pregando el pastor? ¿Qué fe ya será? Gloria al Señor, a su nombre. Gloria. Jueces capítulo 2. Creo que les va a costar poco entender la Palabra hoy día porque en el estudio bíblico estuvimos hablando de Josué. Y el mensaje que yo quiero compartir tiene que ver algo, amado hermano, con lo que hoy día estuvimos revisando en el estudio bíblico, que fue de gran bendición. Jueces capítulo 2. Quiero hablar de la muerte de Josué en adelante. Voy a leer del versículo 8, en el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timant, Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén y Amén. Oremos al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su palabra. Háblele a ese hermano que venga a orar a ese. Ven, ven. Haga una oración. Anímese aquí, aquí. Haga una oración para que Dios nos dé su palabra, ¿ya? Cierre el ojo, ore ahí. Padre, en el nombre de mis hijos, gracias por la muerte de esta mañana, Dios mío. Gracias porque hemos podido alegar con bien este lugar, bendito Dios. Señor, hemos alabado tu nombre, bendito Dios. Para eso nos has creado, bendito Dios. Miren, amigo, que quieres de los años, Padre, mío. Bendito Dios, bendito Dios. Padre, bendito Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito Dios, pongas palabra. Bendice este siervo, Señor, que es nuevo en la obra. Bendito Dios, bendito Dios, a nuestras vidas. Bendice este jovencito, Padre. Que tu pueblo escuche, bendito Dios. Dios mío, quita la distracción de nuestras mentes, bendito Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre mío. Ayúdanos a entender la voluntad que viene de lo alto, bendito Dios. Vamos, sabiduría, a nuestras mentes, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento y le damos palmas fuertes de alabanza para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted en su banca tiene que estar clamando. Amén. Señor, no sé cómo voy a exhortar esta palabra. Quiero hacerlo lo mejor porque es tu palabra, Señor. Ayúdame, aclara mi mente, las ideas, pon los versículos para entregar esta palabra a este pueblo. Que los que han venido hoy día sean, Dios mío, grandemente bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Josué fue siervo de Moisés. Colaborador. El hombre de Dios que estaba ahí para ayudar. El hombre de Dios que estaba ahí para ayudar. Mucho tiempo, muchos años, quizá en el anonimato. Era un muchacho, un joven, fue creciendo en el camino del Señor, ayudando en la obra de Dios. Él fue uno de los espías que enviaron a mirar la tierra prometida. Y él fue uno de los grandes hombres que confió en Dios después de haber visto la tierra prometida porque solo dos, de los doce que enviaron, solo dos le creyeron a Dios. Uno de ellos, Josué, siervo de Dios. Búsqueme ahí, hermano David, rápidamente en el diccionario que tenemos atrás, buscaré qué significa el nombre de Josué, que no alcancé a anotarlo. Quiero darle el nombre a mi hermano aquí. Ahora, escúcheme bien, siempre los hombres de Dios tuvieron a alguien a su lado, amado hermano, que no los iba a reemplazar, sino que iba a hacer la labor, amado hermano, de Dios cuando ellos no estuvieran. Porque en realidad el Dios del cielo es uno solo, el Espíritu que trabaja en cada uno de nosotros es el mismo, se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el mismo, pero a cada persona Dios la usa de diferentes maneras. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos saben que Dios nos usa de distintas maneras a todos? A mí me dicen, pastor, ¿usted a qué le imita? Yo podría imitar a muchos, pero en realidad, cuando uno está empezando en el camino del Señor, estudiando la palabra y escucha a los predicadores, uno quiere ser como ellos. Yo soñaba ser como Gigi Ávila. Y cuando estaba nuevo me entrenaba y hacía así con la mano. Es que el siervo de Dios siempre hacía así, ¿cierto? Con la mano así, gloria al Señor. Y yo hacía igual así. No me resultaba. Y siempre uno como que quiere ser como alguien. Yo después quería, cuando ya conocí a mi pastor Marco y estaba con él, yo quería ser como mi pastor Marco. Y muchas cosas de él se me pegaron. Porque el hijo tiene que sacar algo del padre. ¿Cierto? En el mundo dicen, hijo de tigre, por último que salga rayado. Entonces a uno como que se le pegan cosas, ¿ves? Tanto ver a un predicador, tanto, etcétera, etcétera. Siempre el predicador, mi amigo querido, o siempre los hombres de Dios siempre tuvieron a alguien a su lado. Que fue preparado, instruido, para lo que venía después de él. Moisés preparó a Josué. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Qué significaba Josué? Jehová libró, Jehová salvó. Aleluya, el nombre que lleva Josué. Y no puede dejar de venir a mi mente todo el rato el siervo de Dios Timoteo en el Nuevo Testamento. Timoteo desde su niñez fue criado en la palabra de Dios. Timoteo, su padre, era griego. Su padre no quería nada que ver, no tenía nada que ver con el Evangelio. Su padre no quería nada con el Torá, con el Antiguo Testamento, con el Dios de la Biblia. Su padre, el padre de Timoteo. Pero su madre fue una varona, una mujer de Dios. Que a pesar de quedar sola, que a pesar de que el hombre era enemigo de Dios, ella crió a su hijo bajo el temor de Dios. ¿Cuántos pueden darle palmas de alabanza al Dios del Cielo, hermano? Oiga, ahí tiene que sacar una enseñanza la mujer de Dios, que tiene que instruir a su hijo en el camino del Señor, aunque el diablo que tenga como marido se enoje. Amén. 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 Timoteo fue el fiel colaborador del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Moisés guió al pueblo, el pueblo, amado hermano, siempre trató de torcerse, de desviarse, de hacer lo malo. Y siempre hacían lo malo, pecaban. Sobre todo cuando el líder es permisivo. Sobre todo cuando el líder es blandengue, no tiene una palabra cortante, una palabra, amado hermano, penetrante. Cuando el líder no tiene una palabra que venga del cielo, el pueblo siempre va a hacer lo que quiere. Amén. Incluso, conozco algunas iglesias donde el pueblo manda. Y cada año, el pueblo vota y ponen un nuevo pastor para la iglesia. Incluso yo tengo unos hermanos, amigos, conocidos, no digo amigos, sino conocidos, que siempre me invitan a predicar dos veces al año, me invitan a predicar a su iglesia, y en su iglesia no hay pastor aquí en Ecuador. En su iglesia no hay pastor. ¿Y cómo dirigen una iglesia? Tienen una iglesia como esta, de unos 300, de 200 a 300 hermanos. Y yo digo, ¿y cómo guían la iglesia? Bueno, nosotros dicen, como estamos aquí en el campo, quedamos votados, el pastor se mandó a cambiar con una mujer, no sé cómo era el asunto, y se fue el pastor y abandonó esta iglesia y se fue para otra ciudad o para otro país. No me acuerdo bien la historia. Los líderes de la iglesia no quisieron nombrar a nadie pastor, y lo quisieron que la directiva de la iglesia, comenzaron a guiar a la iglesia tal como si el pastor estuviese ahí. Resulta, resulta que el asunto le ha funcionado. Están ellos, están vivos, está la iglesia, está la iglesia ahí, no ha desaparecido, la iglesia sigue ahí. Siguen predicando los hermanos, siguen predicando. Hay uno que siempre está más, como dijera yo, más a cargo de todo, es un líder más anciano que tenía su año ahí, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo fui a predicar donde ellos, ellos me pusieron su caso, y yo dije, bueno, yo no quiero dejarlos ahí porque ellos quieren recibir la palabra. Y fui y prediqué con ellos en un seminario de tres mensajes. Y estuve compartiendo con ellos, y llamé a los líderes, y estando con ellos les dije, oye, ustedes están mal. Me dijeron, pero cómo es esto que estamos mal, si la iglesia está bien. No, 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 le dije yo, esto es pura misericordia de Dios. Pero esto delante de Dios y delante de la Escritura está mal. ¿Y por qué está mal? Me dijo, porque Dios llamó pastores. No fue un loco por ahí que se le ocurrió nombrar a un pastor, no, no, no. Fue Dios, el que levantó evangelistas, maestros y pastores para la iglesia. El fundador, el dueño de la iglesia, se llama Cristo Jesús, y hay que hacer las cosas como Él lo manda. Y me dijeron, pastor, ¿y qué hacemos? ¿Tienen que orar a Dios que Dios le dé un pastor? Todo cristiano tiene que tener pastor. Si usted escucha por ahí a un individuo que le dice, Jehová es mi pastor, yo no me someto a los hombres, ¿por qué es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres? Usted diga que al Señor reprenda al diablo. Escrito está, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y dice, para que no lo hagan quejándose. Yo sé que hay hijos del diablo, yo sé que hay pastores suecos, yo sé que hay pastores paganizados, yo sé que hay pastores a sueldo, que no están en la obra por amor a las ovejas, están en la obra por amor a Lucas. ¿Es verdad? Cristo habló de ciertos líderes, ¿cierto? El ladrón, el usurpador y el asalariado. Pero también hay uno que Cristo lo llama el buen pastor. No, 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 no es en general. Él los ve a todos y dice que hay un buen pastor. Cristo es el buen pastor. Dentro del pastorado, mi amigo, también hay hombres de Dios, buenos pastores, ¿cuánto dicen amén, hermano? Que hemos conocido, que hemos sabido de ellos, hombres de Dios, que están dispuestos a dar su vida por las ovejas que Dios les ha puesto a pastorear. A su nombre se hará gloria. Hay un mal dentro del mundo cristiano y este mal es que hoy en día, como el mundo está tan soberbio, tan altanero, como la política está tan soberbia, tan altanera, todo eso se está metiendo dentro del mundo cristiano. Y los hermanos, al igual que esta generación de la cual quiero hablar hoy día, quieren hacer lo que bien les parece, lo que bien les venga en gana. Y la gente no sabe que esto es un ejército. La gente no sabe que el cuerpo de Cristo, de Cristo, mi amigo querido, es dirigido, es gobernado. Aquí hay reglas, aquí hay normas que cumplir por Cristo Jesús que nos las dictó. Él dejó margen hasta donde la iglesia puede llegar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hasta donde un creyente puede llegar. Hoy, lamentablemente, cualquier persona, cualquier individuo en una iglesia, amado hermano, sin saber, como dice el evangelista Garilí, sin saber de la mata donde goteó este mango, sin saber para dónde está vuelto, se ponen a escribir libros, se ponen a hacer páginas en internet, a debatir, amado hermano, y no tienen idea de nada. Usted se da cuenta de sus respuestas, de la ignorancia que hay en ellos, pero ellos, mi hermano querido, se las dan de grandes eruditos en la palabra y se ponen unos nombres en internet, se ponen unos nombres que usted ve el nombre y Dios mío, estoy delante de un arcángel. El tipo se pone, se pone defensor, mire, defensor del cuerpo de Cristo, espada del espíritu. Se ponen unos nombres y detrás del computador hay un idiota, perdónenme que me diga así hermano. Hay un que no tiene idea para dónde va la micro, como decimos allá en Chile. Pero él se pone un título, usted no haga eso, no lo haga, manténgase humilde, que al humilde Dios lo levanta, ¿cuánto dicen amén hermano? Deje que Dios lo levante, no se le ande levantando solo, deje que Dios lo levante, que Dios lo honre, Dios honra a los que le honran. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, yo me acuerdo de Moisés, que extraordinario el hombre de Dios! Bueno, hay toda una historia para contar de Moisés, es tan grande, es tan extensa, es tan preciosa la historia de ver cómo Moisés quería rechazar, por ejemplo, el llamado de Dios a ser el hombre el libertador. Quería rechazar el llamado porque era un hombre torpe en hablar, decía él. Era como dijéramos hoy en día, como algo como que tartamudeaba, algo le pasaba a ese hombre ahí en la lengua. Ojalá a algunos les pasara algo en la lengua. Pero Moisés, siervo de Dios, amado hermano, fue el hombre que Dios usó para libertar al pueblo de Israel del látigo de Egipto y lo sacó Dios con mano poderosa, mostró señales, milagros, prodigios. Y si usted lee el libro de Josué, capítulo 24, lo que estuvimos repasando en el estudio bíblico, se va a dar cuenta de cómo Josué, cuando ya está en la tierra prometida, han pasado algunos años, el pueblo de Dios entra en un conformismo, el pueblo de Dios entra en una tibieza espiritual, el pueblo de Dios entra en apostasía, empiezan a adorar a otros dioses, pero no dejan de llamarse hebreos hijos de Dios. ellos están honrando y dando culto a los dioses de Astaroth, a los dioses de los Baales, ellos están adorando estatua, ellos están haciendo de todo, pero todavía ellos se llaman pueblo Israel. Tal como hoy la apostasía, se siguen llamando cristianos, pero son unos idólatras, se siguen llamando hijos de Dios, pero son unos ecuménicos, se siguen llamando cantantes cristianos y están cantando música que no tiene nada que ver con el Dios de los cristianos. Eso se llama apostasía. apostasía, que en sus términos más singulares, en el griego del Nuevo Testamento significa divorcio, apartarse, volverle la espalda a la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que el pueblo de Israel, mi amigo querido, tenía un líder, llámese Moisés, llámese Josué, llámese jueces, el pueblo de Dios iba por el camino correcto. Ahora, entienda esto, le hace bien al pueblo de Dios tener a alguien que lo lidere. Digan amén. Si usted lo cree, usted dice amén. El pueblo de Dios tiene que ser dirigido por alguien. La Biblia dice, el pueblo sin palabra se desenfrena. Nosotros mismos sabemos que cada vez que no hemos estado oyendo palabra de Dios, nos apartamos. Salmo 119, versículo 105. Lámparas a mis pies tu palabra y el lumbrera está en mi camino. Lo que me guía, lo que me conduce es la palabra de Dios. Nosotros creemos en los sueños, pero no nos guiamos por sueños. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y hoy en día creemos en la profecía y creemos que Dios puede levantar a un hermano con un don de profecía. ¿Es verdad? Nosotros creemos en eso, pero hoy en día como hay tantos suecos, desviados, falsos profetas, que hoy en día hay que pesar la profecía de esa persona a la luz de la Biblia. Hay que ponerla en balanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No hay que creerle a cualquier profetuso que anda por ahí. Tanto profeta suelto hoy en día, hermano, por todos lados y usan el nombre de Dios en vano y un día van a tener que darle cuenta al Dios de la Escritura porque ellos dicen así ha dicho Jehová y Jehová no ha hablado nada. Tal como dice el Antiguo Testamento, ellos le contaban a mi pueblo sueños mentirosos diciendo así ha dicho Jehová y yo Jehová no he hablado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios aquí arriba? Y yo Jehová no he hablado. Por eso hoy en día tantas cosas raras, los hombres se ponen tantos nombres, tantas jinetas, tantas cosas, hermano. ya no les basta con llamarse evangélicos, ya no les basta con ser el predicador, el evangelista, el maestro o el pastor porque han cambiado la fe, han negado la fe. Ellos han apostatado, tienen hambre y sed de ser reconocidos por la gente. Quieren que alguien diga él es un siervo de Dios. ¿Por qué no te callas y trabajas en el ministerio para que sea Dios el que diga este es mi siervo? Así como lo dijo de Cristo a los 30 años, este es mi hijo amado. Ahí cambia el asunto. El testimonio propio no vale, el testimonio de otro es el que vale. ¿Cuánto dice el amén, hermano? No ande alabándote, deja que te alabe el extraño, dice la Biblia, deja que otro te alabe, no te alabe a ti mismo, no se alabe el sabio en su sabiduría, dice la Escritura. Ni el rico se alabe en su riqueza. Más alabes en esto el que se quiera alabar, dice la Escritura. En entenderme y en comprenderme a Dijo Jehová el Señor. A su nombre se hará gloria. El pueblo de Israel siempre necesitó un líder. Moisés subió al monte a buscar las tablas de los mandamientos y mientras él estaba 40 días en ayuno y en oración en la presencia del Dios del cielo el pueblo abajo estaba en fiesta y que penoso, que triste es saber que cuando el siervo de Dios está buscando de Dios los hermanos no lo apoyan, los hermanos no buscan de Dios, los hermanos serán la vida, los hermanos se mandan a cambiar de fiesta, los hermanos están pasándolo bien mientras el hombre de Dios está angustiado allá arriba buscando de Dios. que triste es ver cristianos que no tienen compromiso con la obra de Dios es que hay algunos dicen bueno yo estoy bien para qué voy a ayunar para qué voy a orar y no les pasa nada cuando ven a otro hermano sufriendo esto es como cuando hay guerra entre algunos países hay un país en guerra de aquí hay otro país en guerra de allá y se están bombardeando y el que está en medio dice yo no me meto pero hasta que le caiga un bombazo cuando le cae un bombazo ahí sí que se mete bendito sea el nombre del Señor así hay hermanos dentro de la iglesia cuando hay un hermano llorando angustiado metido con el Señor buscando respuesta de Dios porque está pasando una crisis porque está pasando una prueba nadie se mete a llorar con él nadie se mete a orar con él nadie lo toma en cuenta ese hermano porque está sufriendo al que quieren tomar en cuenta al que está feliz al que anda bendecido económicamente al que tiene buen carro al que te invita a comer con ese quiere estar todo pero con el triste con el angustiado con el que está pasando necesidades nadie quiere estar con él a su nombre sea la gloria pero cuando él está pasando una prueba quiere que toda la iglesia ore por él y quiere que pidamos oración hasta por la televisión porque él o ella está pasando una prueba pero cuando alguien de sus hermanos está en prueba se hacen los lesos se hacen los oídos sordos y hacen la vista gorda que el Señor reprenda a Satanás el diablo vamos vamos que pasa que nos puede aplaudir que es lo que pasa que nos puede alabar a Dios con este mensaje alabados el nombre del Señor necesitamos hombres de Dios firmes con la palabra aquí dice que el pueblo de Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué y toda la generación que vino después de Josué el pueblo siguió sirviendo al Señor alabados el nombre del Señor versículo 8 en adelante pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en el monte Efraín al norte del monte de Gaz y toda aquella generación también fue reunida con sus padres mire todos los que estaban los contemporáneos a Josué también murieron dice y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel muchas veces hablamos que la generación próxima que es a veces la misma generación en la que estamos viviendo una familia se convierte a Cristo recibe a Cristo a los 10 años ningún hijo de ellos sirve a Dios llevan 10 años en la iglesia y toda la familia está descarriada por último en esta generación la gente sirvió a Dios y después que ellos murieron se levantó otra generación que no conocía que no conocía a Dios ni la obra de Jehová que había hecho por sus padres alabado sea el nombre del Señor ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa que la gente nos sirva a Dios? ¿sabe de quién es la culpa? de nosotros mismos alabado sea el nombre del Señor bendito sea su santo nombre Cristo vive alabado sea el nombre del Señor quiero leerle algo que anoté aquí de algunas religiones amado hermano de algunas religiones amado hermano que ¿cómo instruyen a sus hijos en la palabra de la palabra de su Dios porque no es el Dios de nosotros? por ejemplo el Islam en el Islam enseñan a sus hijos y les dicen miren aquí está Alá y una de las cosas que ellos hacen o uno de los pilares que ellos tienen amado hermano es que nace el bebé y desde el momento que nace dice que se lo prestan en los brazos al padre y le repiten en el oído esta frase Alá es Dios y Mahoma es su profeta y ese credo que ellos tienen que es uno de sus pilares fundamentales en su religión se lo van repitiendo cuando tiene días de nacido el bebé no habla y ellos ya se lo repiten al oído Alá es Dios y Mahoma es su profeta van pasando los días y le repiten lo mismo y lo siguen repitiendo cuando tiene semanas y lo siguen repitiendo cuando tienen meses y se lo siguen repitiendo cuando tiene año y se lo siguen repitiendo cuando es un joven y se lo siguen repitiendo cuando es adulto y cuando ya se casa se lo siguen repitiendo y día tras día le repiten ese credo Alá es Dios y Mahoma es su profeta y de esa manera ellos dicen también Alá es Dios y Mahoma es su profeta la pregunta es cuando fue la última vez que usted y yo le dijimos a nuestros hijos cual es nuestro Dios cual es el nombre de nuestro Dios cuando fue la última vez que le dijimos que Jesús el hijo de Dios vino a este mundo a morir por ti y a morir por mi las religiones del mundo se lo dicen a sus niños desde el día que nacen y nosotros somos culpables de lo que está pasando a nuestro alrededor hemos tomado el evangelio a la ligera hemos tomado este asunto mi amigo querido ah bueno Dios los llamará algún día y siempre decimos bueno Dios los llamará es verdad y por mientras que hacemos un día el Espíritu Santo me jaló las orejas yo estaba en Chile y estaba conversando con estaba mi hijo ahí yo estaba hablando de mi hijo Genaro y como está Genaro yo digo bien mi hijo está bien él está en la iglesia él me ayuda él anda conmigo y estoy esperando que Dios lo llame al evangelio estoy esperando que él tenga un encuentro así como yo lo tuve con el Señor porque él es mi hijo pero yo quiero que sea hijo de Dios suena bonito está bien siempre lo he dicho pero el Espíritu Santo habló a mi corazón y me hizo una sola pregunta que me dejó marcando ocupado me dijo y si tu hijo muriera esta noche donde se iría y si tu hijo se muriera hoy me estás diciendo que está perdido mamá papá si tu hijo muriera hoy donde iría senté a mi hijo y le comencé a predicar la palabra senté a mi hijo frente mío y le dije mira siempre te dice esto Dios va a tener un momento contigo vas a tener un encuentro con el Señor y es verdad él te va a llamar al ministerio es verdad yo no lo sé como Dios lo va a hacer yo no lo sé lo único que sé es que tenés que entregar tu vida a Cristo no te voy a obligar pero voy a empezar a orar y ayunar para que llegue el momento en el cual reconozcas a Jesucristo como el salvador de tu vida ¿cuánto dicen amén hermanos? porque si te llegas a morir y no tienes a Cristo te va a llevar el diablo alabado sea el nombre del Señor no hemos preocupado alguna vez de leer la palabra en familia ¿sabe de lo que nos preocupamos? de comprarle buena película ¿sabe de lo que nos preocupamos? de tenerle buenos juegos a nuestro hijo ¿sabe de lo que nos preocupamos? de echar un chiste de cualquier cosa ¿sabe lo que ha traído como consecuencia esto? que se muere el viejo canuto el viejo cristiano se muere el viejo evangélico y todos los hijos sienten la libertad de salir a conocer el mundo se descarrían se apartan se van nunca les dijimos nada si supieras hoy tú que me ves a través de la televisión si supieras hoy tuvieras una revelación una revelación del cielo y Dios te mostrara que mañana tu hijo va a ir al infierno que harías que harías hoy por él que harías hoy por tu hijo estoy seguro que le hablaría de Cristo y porque no le habla ahora porque no evangeliza tu familia hay alguno que dice pastor me da vergüenza si prefieres verlo en el infierno prefieres verlo un día perdido leí unos pasajes bíblicos que estremecieron mi alma libro de proverbio dice la necedad está ligada al corazón del muchacho lo vuelvo a repetir la necedad está ligada al corazón del muchacho malabara lo apartará de ella ay es que eso va en contra de los derechos de derechos humanos es que no se puede hoy día tú no puedes corregir tu hijo porque te mandan a la cárcel mira que si tu hijo llama a la policía y le dice mi mamá me golpeó mi papá me dio de correazo te van a llevar detenido y yo le digo a mi hijo mira gloria a Dios que me vaya a la cárcel yo si un día me llevan preso por corregirte a ti voy a estar preso voy a estar encadenado y me van a decir por qué estás aquí y le voy a decir estoy aquí porque yo corregí a mi hijo mamá papá cristiano corrija a tu hijo mientras él viva bajo tu techo ponele reglas ponele normas dile esta casa cristiana en esta casa no se fuma en esta casa no se toma en esta casa no se escucha música montada cuando alaban a Dios hermano esta es casa de Dios esta es una casa cristiana alabados en el nombre del Señor métele disciplina métele disciplina mi hijo tiene 15 años y anda conmigo y gracias a Dios le digo yo a mi esposa que no lo agarrase el mundo que hoy en día está agarrando a los jóvenes con tanta soberbia tienen 15 años y andan bofeteando a los padres tienen 15 años y andan tirando el escupitajo a la cara a los papás a la mamá mientras viva bajo mi teso mi teso es cristiano mi casa es cristiana ¿cuánto alaban a Dios hermano? mientras vivan bajo mi teso se van a comer mi comida y la comida de la casa la ha proveído el Dios del cielo esa comida está bendecida ¿cuánto alaban a Dios hermano? un racayacanda un racayacanda caizoa bendito sea Dios bendito sea Dios enseña a tu hijo corrige a tu hijo disciplina a tu hijo esa cuestión de que busquémosles con cuidadito que a veces ¿sabe hermano? le hemos buscado con tanto cuidadito al papá que se le ha muerto el hijo se lo ha llevado el diablo con cuidadito se lo llevo yo sé que ahora van a salir los defensores pues ahora me van a criticar capaz que me manden preso este mensaje ¿pero qué dice Dios del asunto? corrige al niño en su niñez y cuando crezca no avergonzará a su madre dice la Biblia ¿cuánto alaban a Dios hermano? dale vara corríquelo enderezalo siéntalo y conversale en la antigüedad mi amigo en la antigüedad el asunto no es como ahora allá en Chile decimos los mocosos los cauros chicos dicen allá le faltan el respeto a mamá a papá a todo el mundo le faltan el respeto cuando yo era pequeño mi mamá decía cuando hablan los adultos tú te callas y cuando hay una conversa de adultos cierra la boca y es más le digo cuando había una conversa de adultos mi mamá me decía partiste para afuera dicen que era una generación troglodita dicen que era una generación de golpes una generación agresiva pero esa generación agresiva esa generación que ellos llaman así porque en realidad la mayoría de los papás mi amigo querido castigaban sus hijos y le daban de palmadas ¿cuánto dicen a mí hermano? los corregían los incluían esa generación era mucho más respetuosa que la generación de ahora una generación pervertida niños de 12, 13, 14 15 años metidos en el lesbianismo en el homosexualismo en vicio, en droga allá afuera metidos en problemas con la policía un predicador decía Dios te dio hijos sí almas eternas te entregó a tu cuidado almas eternas te las entregó el Señor para que tú los corrija y Él te da el consejo y te dice intruye al niño en el camino del Señor y cuando sea viejo no se apartará de Él ¿en qué estás intruyendo al niño hoy en día? ahora le digo más en esta generación se murió Josué el siervo de Dios la generación que estaba con Él se apartaron todos del Señor o sea la generación que estaba con Él perdón murieron y se levantó otra generación que no conocía a Dios se apartó de Dios ¿quiénes eran los responsables? nosotros ¿quiénes somos los responsables? nosotros hermanos nosotros tenemos que educar a nuestro hijo y si tu hijo ya está grandecito y si tu hija está grandecita y quiere hacer de todo ¿le vas a decir sí adelante? no este hogar es cristiano lo vuelvo a repetir y si estás dispuesto a hacer todo lo que quiera hágalo donde usted quiera hágalo con su plata una muchacha dice quiero fumar marihuana quiero estar con mi amigo con mi amiga en el mundo y yo le digo a la mamá de la muchacha ¿sí? que se vaya entonces y que fume marihuana con su plata que vaya a trabajar y coma y lave su ropa y pague su arriendo con su plata ¿cuándo dicen amén hermano? y que si va a fumar marihuana que se la compre ella con su plata con lo que le costó ¿cuánto la van a Dios hermano? ¿quieren consumir droga? ¿quieren que que todos se lo den en bandeja pero en la casa? ¿quieren que la mamá le lave la ropa interior a ese muchachito a esa muchachita que ni eso puede lavar? no, no, no papá y mamá hay que frenar este asunto y que te llamen como te llamen no importa ahora no te va a ir a un exceso no te va a ir a un exceso y le vas a partir la cabeza a tu hijo yo no estoy mandándote a eso no te va a ir a un exceso y lo vas a maltratar no, no, no yo te estoy diciendo que una nalgada no le va a hacer nada de mal con autoridad para eso yo tengo el psicólogo aquí este cinturón y cuando mi hijo se porta mal le digo hijo ¿quiere ir al psicólogo? porque la escuela de que dice que cuando andan mal es que ir al psicólogo yo le llevo al psicólogo vente a la pieza que te voy a llevar al psicólogo con tres que te dé el psicólogo vaya a quedar pero derechito a su nombre sea la gloria la generación no quiere servir a Dios ¿por qué? porque no se lo enseñan no conocen a Dios otro problema que vemos en el mundo cristiano es que los líderes cristianos no están capacitando no están disipulando no están levantando nuevos líderes ¿cuántos hombres hemos visto partir de esta faz de la tierra? como el gran predicador y evangelista llamado Gigi Avila siervo de Dios extraordinario que hoy día creo que está en la gloria de Dios allá arriba disfrutando de todo lo que él predicaba ¿se acuerdan cuando predicaba? de las calles de oro de lo que la escritura dice de la nueva Jerusalén y él hablaba allá tiene que andar allá arriba y ahora ahora y arriba alabando a Dios ¿cuántos dicen a ver hermano? pero que veo yo un error y no digo que Gigi Avila vaya a tener amado hermano vaya voy a estar juzgándolo a él y nada de eso quiero tomar el ejemplo para decirle a usted hermano que es lo que yo veo donde están los hombres que tenían que quedar llevando las riendas del asunto donde están los hombres que tenían que quedar predicando el mensaje ¿sabe por qué yo viajo con tranquilidad en la iglesia? porque yo sé que aquí tengo hombres que me van a van a respaldar la palabra van a predicar la palabra van a predicar el mensaje porque si yo veo que anda un poquito mal este asunto yo no viajo y el día que un predicador se me ponga sueco aquí ahí va a ver usted cómo lo vamos a hacer pero que es que en el ministerio de Gili Ávila que sea de renombre que lo conozcamos que tenga una palabra como él tuvo si el nieto da pena el nieto da pena predicando en contra de la santidad externa cuando lo vemos uno dice pero que desgracia es esta que lástima que hombre me dio tan extraordinario nos hayan dejado ahí me acuerdo esos días cuando Gili Ávila murió unos hermanos decían pastor Albornoz ¿qué vamos a hacer ahora? se murió Gili Ávila y yo decía ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a buscar más de Dios se murió Gili Ávila se murieron los apóstoles se murieron los siervos este es el tiempo de Dios pero Dios no está muerto ¿cuánto alaban a Dios hermano? Él sigue vivo más vivo que nunca este es el tiempo de Dios este es el tiempo del arrebatamiento mi amigo y no tenemos la vista puesta en los hombres tenemos la vista puesta en el Dios de la iglesia ¿cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿cuántos saben que Cristo está vivo hermano? y su palabra sigue más fresca que nunca el cielo y la tierra pasarán dice Mateo 24 verso 35 pero mi palabra no pasará y le voy a dar un consejo a todos esos que me andan escribiendo idolatrando al pastor Albornoz yo no permito que nadie me idolatre y cuando se me andan acercando mucho yo les llamo la atención mire que hay algunos que ponen la mirada en los hombres usted no tiene que poner la mirada en mí yo puedo ser un ejemplo para usted yo puedo predicar la palabra y usted se goza aleluya gloria a Dios es verdad pero aquí la gloria es de Dios el único grande es Dios yo no soy nada somos simplemente barro hermano del alfalero ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿cuántos bendicen en su santo nombre en esta noche en esta mañana perdón si usted pone la mirada en los hombres tarde o temprano le vas a encontrar errores a ese hombre gloria a Dios ¿cuántos dicen amén hermano? amén ¿cuántos hombres hemos visto caer? ¿cuántos predicadores hemos visto salirse del mensaje y si nosotros tuviéramos los ojos puestos en ellos ya estaríamos descarriados por eso Isaías dice en el año en que murió el rey Usías en el año en que murió el rey Usías creo que el 5 el 6 capítulo 5 6 de Isaías el 6 en el llamamiento de Isaías ¿cierto? y dice en el año en que murió el rey Usías mire muere el rey y dice vi yo el cielo abierto y allá arriba vi un gran trono y a uno sentado en el trono y las faldas de aquel que estaba en el trono dice cubrían todo allá arriba bendito sea el nombre del Señor y empieza a hablar de la gloria de Dios empieza a hablar que allá arriba habían ancianos habían seres vivientes había gente allá arriba alabando a Dios y le tiraban las coronas y alababan al rey de reyes señor de señores mira se pueden morir los reyes se pueden morir los pastores se pueden morir los evangelistas pero Dios sigue siendo Dios se pueden morir todos pero Dios no muere Él es bendito por los siglos de los siglos Él permanece para siempre cuantos alaban cuantos alaban cuantos alaban al verbo de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Hebreos 13 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por siempre Él no cambia Él no cambia los hombres cambian pero Cristo no cambia cuantos alaban a Dios hermanos cuantos alaban al Dios que no cambia a su nombre pasan miles de años y Juan en la isla de Pamo en tiempo de persecución tiene una revelación en el capítulo 4 de Apocalipsis versículo 1 y vi yo los cielos abiertos nuevamente ay bendito sea Dios y vi a uno sentado en el trono cuántos alaban a Dios hermanos sigue sentado en el trono tu trono Dios trono inconmovible y los que aman a Dios son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre se puede morir el pastor escúchame hermano tú que eres nuevo hermana tú que eres nueva en esta iglesia se te puede morir el pastor pero Cristo no muere se te puede morir los siervos de Dios pero el Espíritu Santo no muere ahí va a estar para esquillarte y le voy a enviar una palabra a todos los hermanos que están en el mundo entero a los que ven los videos por internet a los hermanos que aman a Dios que aman la palabra que aman la sana doctrina y están lejos y piensan que todo se acabó y ellos dicen ya no hay sana doctrina ya no hay siervos de Dios que es lo que voy a hacer me han dicho a mi hermano y hermana y me dicen que voy a hacer ya no hay sana doctrina mira sigue guardando la palabra sigue amando a Dios sigue guardando su palabra el dueño de la palabra el Dios de la palabra no está muerto el está vivo o está la valería hermano no te desanime sigue en pie sigue avanzando aunque a tu alrededor haya gente que te diga lo contrario aunque haya gente que no ame la palabra aunque haya gente que no te apoye aunque te sientas que estás nadando contra la corriente sigue amando a Dios sigue ayunando sigue orando sigue buscando de Dios que Él te va a responder a su tiempo predica 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 la palabra pacientemente esperé en Jehová se inclinó a mí y oyó mi oración preocupémonos nosotros los líderes en levantar predicadores en formar discípulos no levantamos los predicadores nosotros perdón me equivoqué yo no levanto predicadores el que los levanta es Dios pero escúcheme esto preocupémonos de disipular preocupémonos de enseñar preocupémonos de los nuevos de afirmar que ellos se afirmen en el camino del evangelio es verdad que hay una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo pero hay una obra que tenemos que hacer nosotros en ellos tenemos que darle la lece espiritual no adulterada así como a un bebé recién nacido somos culpables cuando le predicamos a alguien y lo dejamos ahí tirado es como traer a la luz a este mundo un niño y dejarlo abandonado tenemos que darle la lece bendito sea el nombre del Dios pelo poderoso hay que darle la lece a tiempo hay que darle alimento para que se forme en su hueso para que esa criatura comience a caminar y crezca hasta que pueda conseguir su propio alimento ¿qué pasaría si a mí me matan? ¿qué pasaría si a mí me matan? ¿se le acaba el evangelio a usted? ¿qué pasaría si a mí me llaran de este país? ¿qué pasaría si mis pastores dijeran pastor Albornoz tenemos que llevarte a otra nación junto a tu familia? ¿se te acabaría el evangelio? yo estaría orgulloso me sentiría honrado de estar en otro lugar del mundo y escuchar que aquí en Ecuador se levantaron hombres de Dios que aquí se levantaron hombres de Dios mujeres de Dios que aman la palabra que tienen convicciones todo estuvo bien con Pedro cuando caminó por el agua todo estuvo bien con él mientras caminó en el agua y tenía los ojos puestos en Jesús pero la Biblia dice que Pedro mirando la tormenta comenzó a hundirse nunca mire la tormenta pon los ojos en Jesús Hebreos capítulo 12 verso 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ¿dónde tiene que estar puesta la vista del cristiano? en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús Señor nuestro nunca parte tu vista de Jesús nunca parte tu vista del Señor honra a tus pastores ama a tus pastores pero por sobre todas las cosas tus ojos puestos en Jesús póngase de pie los que quieran venir al altar de Dios está abierto el altar para orar vamos a orar vamos a pedirle a Dios misericordia vamos a orar a Dios pídale perdón a Dios clame delante clame delante de Él clama misericordia clama misericordia clama misericordia ayúdame a orar hermano abre tu boca hermana ayúdame a orar abre tu boca abre tu boca dile algo al Señor dile Señor perdóname dile te necesito cordero de Dios ayúdame a orar ayúdame a orar aquí estamos cordero de Dios hemos sido negligentes hemos sido indulgentes Señor tú castigaste Dios mío al siervo Elí tú castigaste al sumo sacerdote por no corregir a sus hijos y tú le dijiste ciertamente con lidiandad has corregido a tus hijos Señor ayúdanos a ser drásticos cuando tengamos que ser drásticos ayúdanos a corregir cuando hay que corregir ayúdanos a instruir cuando hay que instruir ayúdanos Dios mío a consolar cuando hay que consolar ayúdame a restaurar cuando hay que restaurar ayúdame Dios mío a fortalecer a los hermanos a nuestros hijos Señor cuando hay que fortalecerlos oh bendito sea tu nombre Señor súbales a la alabanza por favor hermano Él está aquí Él está aquí Señor yo sé que estás aquí Señor yo sé que estás aquí Señor Señor yo sé que estás aquí Señor mi alma te alaba y mi alma te alaba y mi alma te alaba y mi alma porque sé que estás aquí y mi alma y mi alma te alaba y mi alma te alaba porque sé que estás aquí porque sé que estás aquí te alaba